Hola muy buenas como están androides, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con algo distinto para el canal Ya que muchas personas también me han estado pidiendo en los comentarios que subiera el video indicando todas las mejoras que se han implementado en el canal Como ven este es el nuevo fondo que va a tener el canal de ahora en adelante Y wow, las mejoras que se han implementado me han puesto demasiado contento, muy feliz y muy emocionado por subir nuevo contenido al canal Bueno androides, entonces pasemos a ver detalladamente cada una de las mejoras Bueno comenzando por aquí por la puerta tenemos lo que sería un póster de Plantas vs Zombies Garden Warfare que es uno de los mejores títulos que he tenido la posibilidad de jugar en la PS4 Es muy adictivo, muy entretenido, en verdad fue toda una pasada pena salió Me gustó muchísimo jugarlo, totalmente recomendable Aquí si pasamos al lado izquierdo tenemos lo que es el señor Sonic con los minions Ya saben suscríbase para las personas que no lo están y denle like a los videos Aquí más arribita encontramos a Mario Galaxy, super chévere ese póster, me gusta muchísimo Ahí está super todo en plan así volando por el espacio y todo chévere Aquí más abajo encontramos lo que sería Angry Birds Go Wow, ese juego es muy pero muy adictivo, muy entretenido Me gustó muchísimo, apenas salió como que lo revisamos en el canal ya saben Y me gusta muchísimo, no sé si subirle algunos gameplays al canal Ya todo depende de ustedes, déjenmelo saber también en los comentarios Y bueno, más acá arribita encontramos lo que sería un póster de GTA V Wow, ahí está el señor Niga con Chop Y ese Chop está super así como que en buen plan Como que está en plan de amable, de atento para todas las personas que están entrando a mi cuarto Más abajo encontramos a los señores Assassin's Creed de Black Flag Super chévere este póster, me gusta demasiado este póster Así que lo decidí poner, super bacano Aquí más arribita encontramos antes que nada al señor Kratos de Woodow War Ahí está esperando atentamente ya para subir los videos aquí en el canal Super chévere ese póster, está de lujo Y bueno, aquí encontramos lo que sería una plaquita que me llegó recientemente Las puse en mis redes sociales para todas las personas que no la han visto todavía Y las puse hace una semana, hace unas dos semanas más o menos Wow, es la plaquita de los 100.000 seguidores Wow, está demasiado chévere, me gustó muchísimo Representa demasiado para mí Y en verdad que es una emoción muy grande En verdad me gusta muchísimo este detalle que tiene YouTube Como que es algo representativo Como que todas las personas que apoyan al canal desde siempre Como que están ahí en la plaquita Y aunque actualmente ya somos más de 270.000 personas De verdad que eso me inspira muchísimo esta plaquita Ahora si seguimos para acá abajo encontramos lo que sería un pequeño velador Ahí pongo lo que sería mi tablet, algunos cargadores Ahí está el control Más acá encontramos lo que sería una almohada super bacana que me regaló mi novia Ahí está con nuestro logo de Android Keto Esta almohadita está super bacana, me gusta muchísimo Ahí está mi cama en toda color azul, ya saben que es mi color favorito Abajo están mis zapatos que utilizo diariamente Y más acá encontramos lo que sería Antes que nada por aquí arribita Ahí está un detalle que me hizo mi novia Super bacano Y aquí encontramos lo que sería un póster de Horizon Zero Dawn Wow, impresionante este póster Me gusta muchísimo El juego está totalmente impresionante Está muy pero muy bacano Me vi el trailer y está pero de dejar la boca abierta Y ese juego creo que apenas salga lo vamos a tener aquí en el canal Va a salir en el 2016 Bueno, si seguimos bajando Aquí encontramos lo que sería el corazón del canal Android Keto señores Todas las mejores que se han implementado hasta el momento Aunque hay algunas cosas que todavía no aparecen aquí en el video Pero están en otra habitación Porque aquí ya no me alcanza muchas cosas que digamos Como que ya está lleno el cuarto de tantas cosas que he comprado Aquí primeramente comenzamos con lo que sería la iluminación Que son dos paraguas En este caso no les he puesto los paraguas Porque sinceramente no me alcanza el espacio Pero a veces suelo ponerle el paraguas a esta iluminación de aquí de la derecha Aquí encontramos lo que serían los juegos de Plantas vs Zombies Garden El de Destiny Super chéveres esos juegos Actualmente tengo más juegos en la Playstation 4 Pero no los tengo físicamente Sino los tengo descargados en el PS4 Bueno aquí también tenemos lo que sería una fotografía de mi novia y yo En nuestro aniversario En nuestro primer aniversario Super chévere Besos y saludos para ti amor Aquí encontramos lo que sería un pequeño trípode para la cámara nueva que me he comprado Ya les voy a indicar cual Aquí tenemos al señor Android Este Android es super chévere Me gusta muchísimo Era el primer logo del canal Muchos de ustedes lo recordarán Aquí lo tenemos siempre acompañándonos en cada uno de nuestros videos Aquí encontramos lo que serían los headsets que utilizo también para grabar audio y para escuchar Son muy pero muy buenos Se los recomiendo a todos ustedes Son los Logitech G430 Estos los he comprado No me los han dado ni nada Pero tienen muy buena calidad Totalmente recomendados Aquí encontramos a su lado derecho lo que sería en el adaptador para conectarlos En el Playstation 4 Aquí encontramos a su lado derecho lo que sería un mouse gamer Apex Aquí también tenemos un pad mouse así super bacano En el todo así con el estilo medio gaming Super chévere ese Aquí encontramos una nueva mejora para el canal Que es el micrófono Blue Yeti Excelente audio Aquí está con su respectivo Fit from Tipo Super chévere este micrófono Tiene una excelente calidad Esto como que le va a hacer resaltar muchísimo a todos los videos Pero también tenía que mencionar que este micrófono Yeti es de Paul El mío me llega aproximadamente en unas dos semanas Y lo he mandado a pedir en color negro Así que solo tiene que imaginarse este mismo micrófono en color negro Y bueno si pasamos más acá encontramos lo que sería la Playstation 4 Super bacana ahí Arribito encontramos lo que sería una capturadora La Game Capture HD 2 Esta me la he comprado Aquí arribito encontramos un disco duro de 3 teras de la marca Seagate Aquí el control remoto de lo que sería la capturadora Más acá encontramos otra capturadora más que esta si me la han enviado Es la Avermedia Live Gamer Portable Me gusta muchísimo también esta Aquí encontramos lo que sería una cámara para grabar los videoblogs también Sirve demasiado Aquí encontramos también un pequeño cable que sería para conectarlo El móvil a la capturadora Aquí encontramos un splitter todo chévere Y más acá encontramos lo que sería el monitor nuevo que me he pillado también Super bacano este monitor Y es de la marca Benk Es un monitor gamer Y lo bueno de este monitor es que es en Full HD Este es una pasada de monitor en verdad se los recomiendo a todos ustedes Me gusta muchísimo por lo que vas a poder también conectar el Playstation 4 y tu ordenador al mismo tiempo Bueno aquí está también otra mejora que se ha implementado en el canal Esta cámara que es una Logitech C930E creo no recuerdo muy bien pero es la última webcam disponible de Logitech Es una pasada es totalmente chévere y muy recomendada Da una calidad de videos impresionante Así que con esa cámara vamos a proceder a hacer los respectivos gameplays de ahora en adelante Y si nos vamos al lado izquierdo encontramos lo que serían estos dos aparatos O estos dos routers que nos dan internet Wow impresionante esa conexión de internet que tenemos ahorita Es por fibra óptica Y de verdad que se va súper volado todo Con esta velocidad es súper chévere subir videos En aproximadamente unos 10 minutos se suben los videos Y esa es la calidad que en verdad necesitábamos Porque anteriormente con la conexión que teníamos Que era una de las normales nomás Nos demoraba demasiado como a que algunas horas subir algunos videos Y eso como que nos quitaba mucho tiempo Con esta conexión actual Wow va voladísimo todo Podemos subir los videos en unos 15 minutos Si están subidos cualquier video Acá arriba también tenemos lo que sería un monitor Una nueva mejora también que se ha implementado en el canal En este caso tengo dos monitores Aquí tengo un monitor para el ordenador Y aquí también tengo otro monitor que también es televisor Me permite ver la televisión Aunque de veces nunca la veo Esa si es que todavía existe Y luego aquí lo que no hay Tengo lo que es el Playstation 4 A veces cuando estoy cansado de tanto trabajar acá Me voy acá a la Playstation 4 Y tranquilamente puedo estar jugando desde la cama Y también lo puedo mover Este es giratorio Así que lo puedo mover Y wow se ve súper impresionante Es más grande que la pantalla como pueden apreciar Y me gusta muchísimo tenerlo ahí colgado Para que no me ocupe espacio por acá abajo Y bueno ahora pasemos a ver el ordenador Que utilizo para hacer diariamente todos los videos Para la renderización Para subirlos a Youtube Etcétera Este ordenador es súper bacano Me gusta muchísimo Es un Core i7 4770K Tiene 16 GB en memoria RAM 3 TB en disco duro También tiene un disco duro SSD de 256 GB Solo para el sistema operativo Wow va totalmente rápido Tiene algunos ventiladores También tiene una refrigeración líquida También tiene una excelente tarjeta de video de Nvidia De las ultimitas Muy pero muy buena esta tarjeta de video Aquí abajo también tenemos lo que sería Este teclado gamer No recuerdo la marca Pero es un teclado retroiluminado Súper chévere Me facilita mucho trabajar en las noches Y bueno actualmente estoy grabando Con mi Samsung Galaxy S5 Así que solo tienen que imaginar que está ahí Bueno chicos Ahora si ya para finalizar el video Me gustaría decirles a todos ustedes Muchísimas gracias por todo el apoyo Que está teniendo el canal La verdad que esta comunidad sigue creciendo cada vez más Ya somos más de 270 mil personas Que conformamos esta grandiosa comunidad Y wow Estoy demasiado contento Y estoy muy emocionado Porque todas estas mejoras Aumentan la calidad del canal Y esto es así androides Es gracias a todo el apoyo Que recibe la comunidad diariamente Cuando comentan los videos Cuando los comparten Cuando en especial le dan like a los videos Y como que me motiva muchísimo más Para seguir subiendo videos de calidad Para todos ustedes Así que bueno androides Muchísimas gracias a todos ustedes Por seguirme apoyando desde siempre Así que si ya eres parte De esta grandiosa comunidad Te invito a que estés muy pendiente A todos los videos Que voy a subir constantemente Porque se vienen algunas series Muy bacanas Como Woodward También voy a subir algunos videos De GTA V Y ya con todas estas mejoras Los videos se van a hacer Mucho más entretenidos Así que muy atentos androides Porque este viernes Se viene el primer video De Woodward 3 Demasterizado para la PS4 Bueno chicos Ahora si me despido No olviden puntuar positivamente el video Y compartirlo con sus amigos Cuídense mucho Y nos vemos el día de mañana Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!